Saludos mi gente, muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, gracias por acompañarnos, como siempre saludos para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, gracias para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Estamos comenzando la semana muy contentos de tener el privilegio de compartir otro programa con ustedes, el de hoy tiene un contenido bastante interesante, así que espero que ustedes me acompañen durante todo el trayecto. A la gente que está conectado desde antes por las redes sociales, pues compártanselo también a sus seguidores para que cada día crezca más el número de personas que comparten este empeño periodístico. Gracias por estar ahí, vamos de inmediato con el contenido de hoy. Hoy vamos a dedicar el programa casi completo a exponer cómo es que piensa la mayoría de los políticos de la República Dominicana. Ese clientelismo, esa creencia de que ellos llegan ahí para resolver los problemas de su vida y para resolver los problemas de los suyos y que llegan ahí para no irse jamás. Eso de que cuando un político es jefe, por ejemplo esa señora, la del último escándalo, la guava, que esa señora era modista, hacía ropa, costurera y ella, bueno, el palo de su vida, pasar de costurera a ser funcionaria pública, pero no a ser servidora pública, sino dueña de la cosa, a manejar miles de millones y eso. Imagínense ustedes, esa gente que sube ahí con esa mentalidad, con ese criterio, es gente que jamás en la vida piensa que él mismo va a tener que conducir su vehículo, hacer la cola en el banco, llevar esto. No, no, no. No va a tener que hacer nada de eso nunca. Desmontarse a una esquina para andar a pie porque no hay un parqueo ahí mismo. No, no, no. Eso es gente que le abre la puerta, gente que lo lleva, lo deja, lo carga, le corre el carrito de la compra. O sea, todo eso es el concepto y por eso se adhieren al poder de una manera que ellos no imaginan. Oh, yo a volver a ser mortal, a volver a ser igual que los demás. No, no, no. Eso son chusmas. Nosotros somos los dueños de esto y entonces descaradamente de la gente. Entonces vamos a dedicar la mayor, él entiende qué filosofía que se dice. Pero eso es y esa es la filosofía del éxito que tienen. Si nosotros llegamos aquí, nos cogemos todo esto para nosotros y los otros son nada. Entonces eso fue lo que pasó con la señora Guava. Porque ellas, ellos entienden que todo el que está cerca de ellos es un instrumento que ellos lo pueden manejar, manipular, hacer lo que quieran. Y no saben que dentro de esos mismos grupos hay personas que le da asco lo que y están ahí porque son empleados, porque no quieren perder alguna prebendita que tienen. Pero ¿de dónde salió ese chat de Iri Guava? Del mismo grupo. A los que ella los llama para maestrar, lo hagan esto. Ataquen a fulano. Y esas son gente que recibe prebenda. Y de esos son los tweets, toda esa porquería que ustedes ven robando contra los periodistas que no son bocinas. De ahí salen. De esos funcionarios que pagan rastreros para que, ah, esto, háganle lo otro. Digan, como decía Iri Guava ahí. Lo importante no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera. Que chequen todas las redes, en todos los lados. Chequen donde los hacedores de noticias. Por ejemplo, busquen a Ochilor, a Altagracia, a Salazar, a Orlando Jorge Mira. Búsquenlo y caiganle encima. Que ese es un estúpido. Aprovechando y que un artículo que no es, eh, 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 busquen, busquen esa gente, contacten esa gente en las redes. Ustedes lo, lo, lo buscan. Y, y respóndanle. Y, 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 y el tema es ustedes pueden poner a gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en, en, en las elecciones. Porque hay elecciones ya, eh, los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social. Esos temas sí. Y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales. Que ellos quieren cerrar los planes sociales. Que no solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales. Porque ellos entienden que eso es, eh, clientelismo. Pero eso de Iris Guava, eso no es de ella. Eso es algo que esa es la línea del gobierno, del presidente, la línea todavía de aquel asesor, eh, de, de Odebrecht, de Joao Santana. La línea estricta del señor Roberto Rodríguez Marchena, que es el vocero, que uno pensaba que Roberto Rodríguez Marchena era otra cosa. Antes uno lo veía a él, eh, hablando de ética y de cosas de eso. Ah, pero este tipo es decente. ¿Verdad? Pero no es Iris Guava. Esa es la filosofía de ellos. ¿Verdad? Es manipular, aplastar, desacreditar. No tienen ningún tipo de criterio ético. Yo la verdad que pienso, por ejemplo, esa señora, la Guava, y el mismo Roberto Rodríguez Marchena. ¿Cómo es que andan por ahí con su cara, viéndole la cara a los otros? Cuando le salen ese tipo de cosas así al público, lo que son, ¿eh? Que por detrás, ustedes lo ven que andan muy delante de los otros, privando en cosas, pero por detrás tienen esa manera tan baja de manejarse, de manipular, de hacer trampa, de menospreciar a la gente. Ustedes recuerdan que justamente lo de Iris Guava y lo de Rodríguez Marchena no es de ahora. Es decir, esa no es la primera vez que Iris Guava participa en eso. Ustedes se acuerdan que cuando estaban las primarias, antes de las primarias, cuando estaban en el debate entre la gente de Leonel Fernández y la gente de Danilo, ustedes recuerdan el audio de Roberto Rodríguez Marchena, que Iris Guava lo llamó y le dijo, compañero, digamos qué es lo que vamos a hacer para manipular en esto. Y acuérdense lo que le dijo Roberto Rodríguez Marchena, mírenlo ahí. Buenos días, compañeros y compañeras. A solicitud de Iris Guava, quiero compartirles algunas reflexiones que hacía con ella en relación a la situación política actual y cuál debería ser nuestro relato. Quiero insistir en esto último del relato, porque en toda participación política, en toda intervención mediática, uno tiene que haber construido previamente un relato, un relato que sea coherente, persuasivo y que esté en sintonía con lo que son las percepciones ciudadanas. ¿Qué quiero decir? Lo primero es que nosotros tenemos que sentir el orgullo, la satisfacción también, de que el compañero presidente Danilo Medina no solamente ha sido un presidente democrático, cosa que se espera de él, siempre se ha esperado de él, sino algo más, ha ido más allá. Es un presidente democratizador, que es una actitud activa de profundización de la democracia. Quienes se han sublevado, ha sido una minoría, una minoría insolente, encabezada por el presidente del partido, que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo, la han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido, pues nos condenamos a la derrota, a salir del Estado y a volver al ostracismo. Bajó ese chantaje. Para ellos poder hacer como niños malcriados, como niños resentidos, lo que le da su santa gana. Pobre de este país, pobre de nuestro país, pobre de nuestro partido, si esa minoría se convierte en mayoría y si esa minoría regresa al Estado y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado. Pobre de nuestro país y pobre de los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Porque su conducta degenerativa, porque ha habido un proceso de degeneración, no nos perdamos en eso. Esos compañeros que conocimos hace 40 años, hace 30, muchos de ellos se han degenerado y han llegado a las actitudes que hoy conocemos. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Leónel tenga esta actitud? Sí, es posible. Ahí está. Ha habido un proceso de degeneración política, política. Mientras Danilo, podemos decir que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, su condición de estadista ha crecido con los años y es hoy mejor que en el 96, mejor que en el 2000, mejor que en el 2006. Eso lo podemos decir con toda seguridad. En el caso de Leónel ha habido un proceso inverso. Como esas enfermedades degenerativas, que nadie las puede parar. Pues eso es lo que ha pasado. Y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña. Y entonces, bueno, pues ya no son esos compañeros que conocimos hace 40, 30 años, sino que son otros. Ese que conocimos hace 40 ya murió, ya dejó de existir. El que hay es algo que no se parece en nada a aquello que una vez creímos, que una vez militamos juntos y que una vez con muchísima alegría construimos este esfuerzo político. De modo pues que compañeros, yo pienso que yo saludo la iniciativa de ustedes que me ha comunicado Iris Guava. Estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes. Bueno, ya ustedes ven que esa es la receta. Él le estaba diciendo a Iris Guava, ella le había dicho, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que vamos a poner a las bocinas a decir? Y él no sirven para nada, qué sé yo qué, que son la minoría, que un grupito de degenerados, insolentes. Es decir, eso es. Y cuando ustedes ven esa trulla que le cae encima a cualquier persona decente, que algunas veces intentan demoralizarlo y todo eso, eso no es al azar. Eso es toda esa gente que cobra para eso, que le pagan para eso. Y lo penoso es que le pagan de nuestro dinero. Porque ese dinero que ellos cogen para pagar a toda esa gente que escribe por Twitter, toda esa suciesa y baratija, es gente que cobra del dinero público. Entonces, ahí no hay inocencia. Cuando ustedes ven toda esa gente que tienen cuenta que lo siguen 10 gente, 15 personas, pero que ustedes ven que son capaces de decir cualquier cosa de cualquier persona. O tienen un programa de televisión y le dicen a cualquiera, cualquier suciesa, porque tienen una patente de corso. Esa gente está por encima del bien y del mal, porque representa el poder. Le pueden, pueden asquerosear a uno, ofenderlo, agraviarlo, decir lo que sea. Y no le va a pasar nada en todo ese programa de televisión y de radio, pagados por ellos. Eso es una cosa penosa para un país, que es la gente decente de un país que paga sus impuestos. Entonces, esos impuestos de uno los cojan para pagarle, contratar basura, basura periodística, basura de gente que no tiene ningún tipo de dignidad y que le da lo mismo coger y decir que fulano es tal cosa sin haber visto a fulano nunca y sin saber nada, nada más porque se lo mandan los jefes. Y estos tipos que mandan a eso, ustedes oyeron toda esa descarga de, de, de bajeza que estaba tirando Marchena por ahí, díganle eso, insolente, díganle todo este tipo de cosas. Eso era lo que él le decía ahí, guava, porque hay que tener una línea verosímil, convincente. Ustedes le dicen que Leónel ha sido un degenerado, que es minoría, que yo qué. Y entonces, la guava, búsquenlo, caiganle encima a Altagracia, a Bucci, a Orlando Remera, a toda esa gente que hace opinión, caiganle encima, mancháquenlo, atáquenlo, acabenlo. Y esa gente, toda esa gente que hace eso cobra, y cobra de nuestro dinero. Y había una persona que cuando llegó a ese gobierno se creía que tenía otra actitud, pero que es una vergüenza. Yo que lo conozco hace tantos años, realmente me da vergüenza ajena. Que es Gustavo Montalvo. Gustavo Montalvo estuvo en una rueda de prensa y Gustavo no disimuló. Le preguntaron sobre lo de Iris Guava. Y bueno, les voy a poner lo que él dijo y después entonces le comento. Pero el gobierno con la funcionaria que violó francamente la ley electoral y que ya tiene el gobierno en un franco escándalo de corrupción. No, no, no. Ese tema no está en la agenda hoy, vamos a hablar de la promoverción de la ley. Ese tema no está en la agenda hoy Vamos a hablar de la promoverción de la ley Ese tema no está en la agenda hoy Vamos a hablar de la promoverción de la ley Miren Es una cuestión increíble La persona que editó este videíto Me votó la parte más importante Que era donde, bueno, sencillamente Los que estaban dando la rueda de prensa Después que Gustavo dijo Ese tema no está en agenda hoy Ahí mismo arranca, muchas gracias Y se va y le da la espalda a los periodistas Miren para que ustedes, la gente que tiene una idea De lo que es vivir en una sociedad democrática Oigan lo que él dijo Ese tema no está en agenda hoy Y se fue O sea, desde cuándo Desde cuándo el gobierno Le dice a la prensa Le hace la agenda a la prensa Desde cuándo el gobierno Le dice Al periodista o a los medios De qué deben hablar Y de qué no deben hablar Si usted quiere como funcionario Diga, mire yo no tengo Comentario al respecto O eso lo debe responder el vocero Del gobierno O lo debe responder La señora Iris Guava Pero ese tema no está en agenda Porque usted determina Porque el gobierno se ha acostumbrado A determinar la agenda De periodistas De medios de comunicación Ese tema no está en agenda No, lo que está en agenda es esto De lo que yo vine a hablar Oye hermano Esa es su agenda La suya Suya Pero usted no le puede decir A un grupo de periodistas Que ese tema no está en la agenda De ellos Ese tema no estará en la suya Y usted lo puede decir Usted puede decir Mire yo No tengo ningún tipo Porque usted no está obligado A responder como funcionario No está obligado a responder Sobre nada Usted dice Mire yo no quiero hablar Sobre ese tema O ese tema no me incumbe O Para eso debe hablarlo el vocero O más adelante El gobierno va a dar Una declaración al respecto Pero decirle a un grupo De periodistas Así Ese tema No está en agenda Irse por ahí como Como que Son perros Es decir Ustedes no tienen La agenda de ustedes Se la trazo yo Se la traza el gobierno Ustedes son unos Recaderos Del gobierno Esa es la mentalidad Que esa gente tiene Esa es la mentalidad De ellos Pero que Esa no se convierta En la mentalidad De los periodistas Ni de los Ejecutivos De los medios Ni en la mentalidad Del dominicano El dominicano Tiene derecho A tener su propia agenda Usted no quiere Hablar sobre la agenda Que tiene la prensa No hable Diga que no Pero no le diga A la prensa Que eso no está En la agenda Eso puede no estar En la agenda suya Pero usted no No puede quitarle La libertad A un medio A un periodista A un periodista De tener su agenda Mírenlo ahí Ahí se fue O sea Le dieron la espalda Todito Se largaron Como que Ya ustedes Lo que están Fuñendo aquí No o sea Ya yo le dije Eso no está En la agenda Miren Nos vamos Por ahí Nos largamos Esa es la gente Que está gobernando Para nosotros Esa es la gente Vamos a La pausa Y ustedes verán más